buenas que cuentan queridos amigos del age como dice que te va bueno si está esa parte le vengo a mostrar una super hiper mega estrategia fc 20 pop minuto 12 la hice ayer con metajugada tg con los vagos en una arena con un gemer se la vengo a explicar para que la puedan utilizar es muy fácil es muy sencilla la pueden poner en práctica y capaz que le meten miedo y terror a sus a sus rivales presten atención cómo se hace lo principal obviamente es no vamos a centrar únicamente en la recolección de comida es un estar totalmente normal como cualquier otro que encima de ventajen que un toque house como para como para dar ventaja arrancó junto a la madrita solamente porque me quiero comer los circuitos de todas maneras la madera la vamos a usar para levantar el molino y una casita pero ni siquiera es necesaria ellos van a comérmela la vaca lo dice porque son 150 alimentos tardan mucho en terminarla y demás ojo que esta estrategia la pueden hacer también en en una arabia o sea la pueden hacer en cualquier mapa en arena está mucho más y más seguro pero en la nave también se puede hacer tenés que estar atento no la única diferencia que hay con una vida es que acá bueno aquí un pack de de cuatro de servitos hay un pack de cuatro de servitos que a veces en arabia aparecen tres está mucho más cerca también así que es muy fácil de luchar de hecho lo estoy casando fíjense bien debajo del bien debajo del tc la estoy comiendo a los servitos para para optimizar la recolección del recurso recuerden que siempre tienen que estar cerca del servito para que ni se tengan que mover para depositar vieron que hace ese movimiento de como que separan y vuelven bueno ahí deposita los recursos no se tienen que mover fíjense que es todo 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 comida yo conté en madera y ni siquiera es necesaria la juntada de madera ni siquiera es necesaria la juntada de madera para este will order no tuve casi que leer el tc así que eso es bueno no son como esa estrategia dice hay le mejor de la estrategia ajera y le dan 20 minutos no lo iré un poquito cuando me queden casados cuando arranque pero después ya se solucionó al toque le repito yo conté la madera es el principio únicamente para para no matar las ovejitas pero tranquilamente pueden empezar a comer todo comida y ni siquiera las necesitan porque porque vamos a utilizar 100 de madera en el molino para bufiar un poco la recolección de sentimiento para que no hayan dos años abajo etcétera y después no tienen que meter ningún edificio militar recuerden que con gemer no necesitan edificio para desbloquear la siguiente edad así que yo no si quería podía tranquilamente no haber puesto el molino pero iban a tener muchos alianos abajo del tc no bien que todo es todo comida es todo comida todo comida todo comida ya tengo la casa suficiente para para llegar a los 20 pop así que me está sobrado 75 de madera por eso le decía en este momento si usted no junta la madera tendrían 25 que estarían bien no necesitan más me comí el segundo jabalí ya me comí todo lo servito voy acercando las ovejitas siempre atento a eso y las dejo bien debajo del tc para para su consumo estamos peligrosamente cerca de acercarnos al 20 pop estrategias hace 20 pop cuando llegamos a feudal se van a dar cuenta de que yo saco un aldea no más porque me mataron y es cada uno peleando con los escados de los rivales me terminaron matando el mío hice un buen trade igual que le matamos a cabo el lado a ellos así que sirvió de todas formas se puede hacer 20 pop con el estado en se puede hacer 20 pop con el ahora todo centrado alimento fíjense no junto de madera más que la del principio los 50 que faltan acá todo madera ahí termina por un dime a cabo ahora vamos a superar perfecto bueno acá acá está el punto de quiebre acá está el punto de quiero lo que tienen que hacer acá es sacar cinco aldeanitos de acá de la comida y mandarlo al oro para qué es esto esto para que en dos viajes en dos viajes esos cinco aldeanitos junten los 100 de oro para la siguiente edad o sea lo único que tiene que hacer es juntar de oro con los aldeanitos obviamente no meter el telán y y así desbloquear así pueden tener los recursos para copiar a la siguiente edad bueno continuamos bueno ahí sigan comiendo bueno lo pueden hacer ustedes automáticamente apenas llegan de edad fíjense que esta fue una partida de arranque así que no estaba tampoco muy con mucha libertad para para prestarle demasiada atención al albulo pero lo hago un poquito tarde que de todas formas como perdí el scout me dio acceso a sacar otro aldeano más en acá mando más a fruta para que no sé para que no se choquen todos los aldeanos de la ovejita fíjese todos a fruta se intenten mi creando lo mejor posible no lo manden a la fruta para que no se tengan que dar mucha vuelta acá se dan los cinco aldeanos fíjense acá están los cinco aldeanos recolectando la dos cien de los cincuenta de oro a cambio de esto fue un misclic fíjense que a pesar de haber tenido errores en el wheel order me salió bastante bastante yo tengo que sacar otro aldeano más por porque no había terminado de juntar los cien de oro pero por suerte había perdido el escao así que no hay problema fíjense fíjense me hace de cientos de comida 150 de oro que ahora estos me van a traer el próximo el próximo recurso perfecto saco un aldeanito más como como dije porque me faltó el oro que esto lo tienen que hacer apenas peán y fíjense cómo depositando un poco los recursos tengo seis aldeanos en la gaya tengo ocho en la torce aldeanos puede llegar a juntar la comida y ahí estamos clickeando minutos nueve y monedita estamos creyendo a la edad de los castillos ahora si ya la distribución económica la podemos hacer podemos levantar el madero terminar de liquidar las vallas acá tenemos ahora tenemos en los 300 de alimentos 300 400 alimentos yo meto hachicollera yo meto hachicollera quizás hachicollera se puede meter yo cuando llevo al castillo meto la segunda mejora de madera si quieren no la meten prioriza en el centro urbano esto para que se hace esto se hace para presionar rápido o sacar de ventaja económica ofrece yo no tuve que vender a piedra nada yo no tuve que vender a piedra absolutamente nada yo ahora cuando llegue al castillo van a ver que levantó un centro urbano ahora obviamente cuando tenga la madera suficiente meto el hacha la collera y agranjear casita por las dudas estamos 20 pop 20 de 20 ya tenemos los recursos para el hacha tenemos los recursos para la collera también ahí está ahí viene la hacha la collera y todos los demás a madera todavía en fruta nos queda algo esto se va a terminar rápido porque mandamos muchos aldeanos pero lo importante es que estén trabajando en algo no lo importante es que estén trabajando en algo acá lo más importante es tener algunos alimentos para sacar al llano porque algunos recursos de rendimiento para sacar al llano porque nada te sirve meter 2 de c3 de c4 de c6 está libriando no yo era una parte de tres que estaba o sea no la tenía practicada totalmente improvisado y fíjense como apenas llegó al castillo ya en minutos 12 12 10 ya estoy metiendo el centro urbano para el minuto 13 y moneda este centro urbano ya está arriba y ahora sí con el hacha collera yo me está la segunda mejora de madera tranquilamente no la puede meter tranquilamente con este pase con este pase van a tener muchísimas ventajas fíjense como sigue pero llegué a castillo al mismo tiempo que gente llevaba a feudal y ahora sí ahora me amiga que tienen 60 de madera va metiendo granjita 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 con todos los aldeanos todos los puntos de reunión en en la madera y hacer granjitas a pleno acá me demora un toque ya tendría que tener la granja levantada pero bueno acá bueno haciendo lo suyo recuerden que si gemel puede meter las granjitas donde se les antoje yo que yo las acomodo en el tc para que queden bonitas nada más por la costumbre y ahora es madera granjita madera granjita fíjense que casi me dio el tc eso que empezar a granjear antes yo le digo pueden empezar pueden meter la mejora de la mejora de pueden evitarse la mejora de la madera y así poder granjear antes yo la verdad que me pongo un poquito de energía pero de esta manera en cualquier momento como ya tengan ocho granjitas ya va a ser más que suficiente para mantener una producción constante de los dos centros urbanos bueno le dejo el mundo de este si lo quieren practicar si les sale relativamente bien me mandan ahí me salió piola y le ganamos a estos petes yo se lo voy a recibir con gusto recuerden deje like y si les gustó el vídeo suscribanse para papá vamos vamos